De casa humilde Te diste cuenta de tantas cosas Que a los más sencillos decidiste ayudar Madre Raffles, Madre Raffles Tu vida es todo corazón El amor es sin fronteras Dándolo sin condición Madre Raffles, Madre Raffles Tu vida es todo corazón El amor es sin fronteras Demostraste Que el tuyo así era Desde dentro tú viviste Ese amor que muestras fuera a los demás La oración y la alabanza a Dios Te motivaron a expresar la caridad Madre Raffles, Madre Raffles Tu vida es todo corazón El amor es sin fronteras Dándolo sin condición Madre Raffles, Madre Raffles Tu vida es todo corazón El amor es todo corazón El amor es sin fronteras Demostraste Que el tuyo así era ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! Gracias.